¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo avance de Pasión de Gavilanes 2. Recuerden suscribirse y darle me gusta. Lo primero que vemos que pasará en el capítulo de mañana es que estos dos van a tener la conversación más difícil de su vida. Sí, Oscar ha decidido contarle toda la verdad a Jimena. Y aunque Jimena está reacida a escuchar esa verdad, él va a intentarlo. Él va a decirle que tiene algo muy importante que contarle, algo que podría cambiar el rumbo de su relación. A lo que Jimena le contesta que si es algo que afectaría la relación, mejor que no le dijera. Vamos a ver si finalmente Oscar decide contarle o le hace caso y no dice nada. Déjenme saber ustedes qué piensan y qué harían en el lugar de Oscar. Por otro lado, también la situación de Jimena es muy complicada. Porque al entender y saber qué es lo que está pasando, podrías marcar la diferencia de su relación de pareja. Y ella no quiere derrumbar esta bonita o esta burbuja que tiene sobre su relación perfecta. Así que bueno, también vemos que para el próximo capítulo, la vida de la hija de Rosario Montes correrá peligro. Como ustedes saben, muy bien vimos en el capítulo anterior, ella iba a comprar algunas ropas. Y se encontró, o bueno, se decidió ir caminando. A todas estas, pues mientras va caminando, se encuentra con Juan David. Y parece que es Juan David quien no se percata de que ella va caminando y sin querer la atropella. Esto es lo que sabemos por el contexto de lo que está sucediendo. Y es que bueno, el accidente ha sucedido. Y el futuro de ella es incierto, porque aparentemente está en un grave estado. Y pues era de esperarse que su mamá reaccionara de una forma bastante exaltada. Y aunque al principio no sabe quién fue el que ocasionó este accidente, para mí que primero cree que fue Juan, porque bueno, fue su hijo Juan David el que lleva en brazos a su hija. Pero, quién sabe, el interrogante aquí es si ella logrará sobrevivir a todo esto. Aquí vemos a Juan enfrentándose con Rosario Montes, porque ella le pregunta que cómo es posible que esto pudiera haber pasado y por qué intentó atropellarla. Hasta que viajó a Juan David y pues Juan David, apenas viajó a Juan David, ella se queda quieta y pues se da cuenta que realmente lo que pasó fue que Juan David la atropelló a su hija. Y bueno chicos, esto es todo.